aries bienvenidos a este tu programa con las cartas españolas estoy aquí para hacer tu lectura de finales de julio julio que ha sido un mes lleno de curiosidades muchas personas pendiente de ti pensando en ti queriendo convivir contigo queriendo ofrecer oportunidades y vas a notar mucha interacción con personas últimamente vamos a ver lo que sale para ti aries para los que no me conocen mi nombre es alejandro mayor y los invito a que sean parte de este canal para mí sería un verdadero honor que ustedes formen como parte de este canal aries el número 10 de oro identificando que tú tienes en tu poder algo y que no lo has usado que está esperando el momento para usarlo de pronto puede ser una reserva económica como también puede ser algo material que tú tengas guardado y no lo has podido utilizar y que lo vas a utilizar con muchísimo éxito en el amor te veo muy pensativo veo que en el aspecto sentimental habrán diferentes oportunidades conversaciones aquellas personas que también han tenido problemas familiares empiezan a tener reconciliaciones en el plano familiar también se puede visualizar a esta persona enojada contigo porque trató de adquirir tu tiempo o tus atenciones esta persona quería resolver algo a través de ti y no lo pudo resolver pues dice la carta que tú estás entregado a tus responsabilidades a lo que realmente necesitas para tener el desenvolvimiento las obligaciones familiares las obligaciones económicas y te veo muy concentrado en resolver estos detalles por lo tanto hay personas que se te acercan constantemente tú los recibe le abre las puertas trata de compartir con ello pero últimamente tú estás muy selectivo porque tu tiempo lo estás empleando en situaciones que verdaderamente ameritan atención también se puede visualizar una inversión que no has podido hacer pero que en cualquier momento la estás haciendo con muchísimo éxito por eso vemos una línea que que empieza con 6 oros y termina con el número 8 de oro en el medio bastos copa y espada identificando que no será tan fácil pero que vas a tener todas las disposiciones a tu favor también se puede visualizar un número aquí en la carta de una persona tratando de adquirir información a través de ti queriendo saber algo queriendo orientarse dice las cartas que tú tratarás de ser muy privado con esa información y que tú estás ahora mismo unos proyectos estás concentrado en algo y estás tratando de que nadie te desconcentre en estos aspectos en estas metas también se puede ver a esta persona mayor que tu edad tratando de aconsejarte o de integrarte en algo que no te conviene aparentemente te va a hablar de un dinero y tú te vas a dar cuenta que este dinero no te va a convenir a realizarlo porque se ve un 3 de espada indica que tú vas a evitar problemas y que tú va a haber problemas en esa oportunidad que te presenta esta persona también puedo visualizar caminos abiertos para ti algunos de los que no han podido viajar se abren las puertas para que puedan hacerlo y también se puede visualizar unos números donde dice que has estado confundido en el plano económico que estás tratando de hacer unas decisiones importantes también se puede visualizar donde a ti te encanta realizarte en los negocios dice la carta que habrá un negocio el cual vas a hacer con una o con dos personas y el cual saldrá con muchísimo éxito vamos a ver qué más salen tus cartas vamos a recogerlas quiero invitarle a que se suscriban en este canal si todavía no lo han hecho para mí será un verdadero honor que sean parte de este canal así que suscríbanse vamos a ver qué más salen estas cartas te veo leyendo un documento, un papel, una información importante ahora mismo tu enfoque está en tu crecimiento económico, en tu formación familiar te veo ayudando, siendo parte de un proceso familiar y también puedo observar que hay otra persona de tu signo que va a resolver los aspectos del amor a nivel de cuando empiezan a convivir con una pareja que se mudan juntos, empiezan a organizar cajas, empiezan a pintar, empiezan a armonizar el lugar yo veo esas energías que se empiezan a desenvolver alrededor de ti por otro lado, se puede ver aquí en las cartas donde dice que hay una persona que se siente en deuda contigo y aparecerá con buenas intenciones aparentemente, esta persona aparece con propuestas positivas ya sea económica o ya sean propuestas que te pueden ayudar de alguna forma en estos últimos momentos, vamos a decir, en estos últimos meses has notado que han habido dos personas que no han sido honestas y esas dos personas, tú lo que has hecho es has tratado de esquivar para que no te hagan daño y te has estresado mucho con estas dos personas aparentemente han sido diferentes experiencias o para otras personas han sido una sola experiencia pero dice las cartas que tú llegas a tener la estabilidad después de muchas confusiones también se puede visualizar unos números donde habla de la salud dice las cartas que no te puede descuidar de la salud estás pasando por una situación en este momento donde el estrés puede hacer que tú te preocupes más de la cuenta mucho cuidado con eso es muy importante que te mantengas firme y fuerte también se puede visualizar una venta que una persona allegada a ti va a hacer con muchísimo éxito y para aquellas personas que intentan hacer una venta van a tener muchísimo éxito ya que sale el número 9 de oro como resultado de ese éxito vas a tener la oportunidad de reunirte con una persona el cual esa persona en algún momento dado tuvo un problema esa persona dudó de tu persona dice las cartas que la vida te dará la oportunidad de compartir con esa persona y demostrarle a esa persona que los problemas no fueron causados por ti sino por otra persona también se puede visualizar una reunión que vas a tener con esa persona bronceada o trigueña de color en la piel una persona que traerá para ti buena suerte buena energía y desenvolvimiento aquellas personas que han tratado de trabajar o de hacer un negocio y no sale tienen que esperar un promedio de 3 días, semanas o meses para empezar a ver ese desenvolvimiento que tanto espera es muy importante que tú tengas fe de tus capacidades he visto en algunas cartas que hubieron algunos detalles algunos fallos por tú creer en otras personas pero ahora yo te veo más firme y veo que estás tratando de formalizarte de una forma con seguridad mucha concentración dice aquí que llegan a haber nuevos proyectos el cual se necesita mucha dedicación se necesita quizás economía o quizás se necesita mucho tiempo y vas a salir exitosamente bien tienes que notar que estamos en un tiempo en este momento donde hay algunas cosas que no se pueden hacer para poder expandir para poder crecer pero lo más importante que tú tienes ahora mismo es que reconoce quién es leal a ti y quién no ya sea en el amor o en las amistades aquellas personas que han tenido una situación en el amor donde han tenido decepciones yo veo que van a tener oportunidades oportunidades de conocer de expandir y de tomar tiempo para lograr un cambio en el futuro yo veo cambios que se aproximan que son positivos y todo está en ti Aries tú tienes que creer en ti y tú tienes que echar hacia adelante no permitas que ninguna persona venga a querer confundirte yo puedo sentir eso como que tratan de confundirte y tratan de tomar ventaja de alguna debilidad que tú puedas tener por tu pasión hacia las personas por tu compasión hacia los demás y no es justo sigue adelante Aries y logra tu objetivo que vea una meta que tienes en tu mente y lo vas a lograr y aquellas personas que dudan de alguien que por qué se alejó o por qué va a pasar con esa persona esa persona yo la veo que está tratando de diseñar su destino y por esa razón comparte contigo a veces te mira a veces o trata de alejarse en alguna ocasión aquellas personas que tienen sus parejas yo puedo sentir vibraciones que están haciendo cambios para mejorar una situación que fue dolorosa hiriente o quizás difícil mi nombre es Alejandro Mayor y te invito a que te suscribas en este canal para mí sería un honor que te suscribas así que suscríbete ahora mismo Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos muchas gracias Aries Música 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 Gracias por ver el video.